Este viernes 2 de febrero se realizará en el Puente Internacional 2 de Igual Paz a las 10 de la mañana la ceremonia de la cabalgata La Grande y debido a esto será interrumpido el paso de automóviles y camiones por aproximadamente una hora. Este cierre temporal tomará efecto el día 2 de febrero del 2024 empezando a las 10 de la mañana con una fin de aproximadamente a las 11 de la mañana esperemos que se pueda reabrir. Y esto es para tener la ceremonia de la cabalgata La Grande que tenemos cada año durante este tiempo que la cabalgata va hacia el Stock Show de San Antonio. Sí, ahorita estamos pidiéndole a todos los clientes de vehículos que escogen cruzar hacia México o Estados Unidos durante las horas de 9 de la mañana y 12 de la tarde que lo hagan por el Puente Número 1. Esto es debido a que con el evento que vamos a tener van a haber una reducción de líneas en el Puente que a lo mejor pueden causar demoras para cruzar. El Puente nomás va a estar cerrado completamente de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.